¿Qué ha hecho con la brigada que maneja el comisario inspector Bracamonte y la brigada dependiente de la jefatura de zona? Digamos en varios lugares, ya sea en La Falda, Huerta y Yardino. Y por suerte hemos tenido muy buenos resultados al respecto. ¿Comisario qué hechos están esclareciendo? Cuénteme y qué elementos se han podido recuperar. Bueno, te voy a comentar por ahora la información que tengo yo, que con los allanamientos de la jefatura de zona que se han hecho en Yardino, todo referente ha hecho contra la propiedad. Han sido en el mismo centro de la localidad de Yardino que se lograron recuperar muchos elementos de construcción, entre ellos te puedo nombrar cerámica, cemento, grifería, también se recuperaron manquetas, cocinas, mesadas. Y aparte de eso hemos tenido denuncias por violencia familiar donde se han secuestrado armas de fuego. ¿Y el comisario hoy detenido por este hecho en particular? No, no hay detenidos, sí identificados para su futura imputación. Bien, también comisario hablar de un hecho que ha ocurrido hace minutos, diríamos, hace muy poquito en la mañana de hoy en la ciudad de La Falda, cerca de la terminal. Sí, están entregando el procedimiento en este momento con la prevención de un sujeto mayor, el cual habría cometido un arrebato, cosa que hace bastante tiempo no teníamos este tipo de délito. Por suerte, por la saturación de los móviles que se encontraban en el sector, pudieron aprender y recuperar el elemento robado. ¿Y qué es lo que logran arrebatar? Un celular, un celular fue. ¿El comisario tiene algún dato si la persona es de acá, joven, mayor? No, están entregando, identificando todo en la comisaría de La Falda. ¿La víctima no habría sido una mujer? Masculino. Y la víctima, una femenina. Bien, ahí en la zona de la terminal, me dice. Sí, entre la acción y la terminal sobre la ruta. Comisario, hace referencia a esto que está preocupando tanto a los vecinos, lo han manifestado los intendentes, de cómo a medida que se ha ido flexibilizando han surgido nuevamente muchísimos hechos delictivos. Exactamente, justamente es por eso, por el tema de la flexibilización que se viene dando. Hay algunos que hacen abuso, por eso hay controles en conjunto con la municipalidad, donde se ha logrado la municipalidad incautar vehículos. Todos los días lo está haciendo, mucho más hizo hincapié este fin de semana, en donde no solo se labró las multas de la municipalidad, sino también trasladó vehículos hacia el corralón de La Falda. Bien, ¿van a seguir esos operativos en conjunto y sobre todo el fin de semana? Sí, por supuesto, pero no solo en la localidad de La Falda estamos haciendo operativos, sino a lo largo de la localidad de toda la zona. Comisario, sorprende un poco también los horarios que han empezado a darse estos hechos, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos del arrebato recién, que tal vez uno lo hubiera esperado más cuando cae la tarde o la noche, y también algunos robos que se han dado, por ejemplo, en Parque Jardín, en pleno día. Sí, donde también hay una filmación que ya está trabajando la brigada de investigaciones. Sí, el horario que usan va variando. Ellos hacen, digamos, un estudio previo y piensan que en ese horario hay menos patrullaje o cosas así, pero estamos trabajando sobre las estadísticas de los hechos y los horarios, y a raíz de eso se están realizando o montando operativos. Gracias. 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 Gracias.